Cuando se es joven, joven como tú y yo, las cadenas te molestan y te inquieta lo desconocido y amas lo prohibido. Cuando se es joven, hay algo que te empuja a creer, locuras por amor y placer, y si no saben por qué las cosas te dejas guiar, cierras los ojos y dices sí. Tu vuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad, tal vez seré yo demasiado joven. Tu vuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad, tal vez seré yo demasiado joven. Todo nos unía y ahora solo es un papel lleno de palabras, pero de sentimientos no dice nada, no entiendo esa ley, no entiendo esa ley. Tu vuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad, tal vez seré yo demasiado joven. Tu vuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad, tal vez seré yo demasiado joven. Cuando se esconde, solo manda el corazón, son cosas del amor, solo del amor. Tu vuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad, tu vuélveme mi libertad, 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 Gracias por ver el video.